Hemos escuchado, aparte de las mujeres, hemos escuchado a la Corte Suprema en su definición y en su fallo respecto a la ordenanza que modificó el esquema de la vendimia. Y la Corte Suprema nos pide, nos manda a preservar lo que es el patrimonio cultural intangible de la vendimia y sus componentes. Así que sobre eso nos estamos basando, esa es nuestra hoja de ruta para definir todo lo que estamos definiendo en cuanto a lo más tangible de la vendimia. Por otro lado, como decías vos, bien decías, queremos preservar esta definición de alejarse lo más posible de ese concurso de belleza. También estamos trabajando en eso. Así que esos son los criterios o las definiciones que guían la hoja de ruta para la vendimia. Así que estamos trabajando en definir, estamos ultimando detalles en la definición de ese criterio de selección de las representantes vendimiales. Ya se cerró hace unos días la inscripción de las representantes, se han inscrito 112. Son muchísimas mujeres. Son muchísimas. Evidentemente todavía hay un interés por parte de las chicas en seguir representando a sus distritos y a su departamento como representantes vendimiales. Algunos cambios con respecto al año pasado. ¿Vuelven los atributos vendimiales? Vuelven los atributos vendimiales y vuelve el sistema de selección, vuelve a estar en manos de la gente. Si bien va a ser virtual la votación, pero el vecino tiene que certificarse que es vecino de Guaymallén, vota a la representante. Por un lado va a haber una primera selección que tiene que ver con la selección de las representantes distritales, que va a votar el vecino, y después la representante departamental también va a tener injerencia al voto del vecino a través de una plataforma digital que es la página del municipio. Marcos, ¿cómo es esto del examen, de que las chicas van a rendir un examen y que vas a hacer una preselección con eso? Que lo hablábamos con los chicos que nos hacía un poquito de ruido. Eso es un criterio clásico que viene de hace años y en mi interpretación es muy útil porque es un examen, si bien es un examen que se rinde, pero es de cultura específica del departamento. Cultura local. Exactamente. Hay un cuadernillo, hay un material escrito que se les entrega con tiempo y se las capacita y vienen a rendir con esa capacitación. Y el examen es multiple choice, versa sobre el contenido de ese cuadernillo. Y es un cuadernillo que tiene cuestiones de interés general, interés particular y cuestiones culturales del departamento. Así que no solo sirve para esta instancia, es un conocimiento que debiera tener toda persona que aspira a ser embajadora, toda mujer que aspira a ser embajadora o representante del departamento. Claro, lo que le estás pidiendo es un poquito de compromiso y que estén en esa situación. La última, y lo dejo a los chicos porque sé que alguna pregunta te van a querer hacer. Fue un lío el tema de la frase, no vamos a ver los rostros. Me acuerdo que las chicas estaban complicadas, nos costaba a los periodistas explicarlo. Ahora voy a ver a las chicas y van a filmar un video de presentación, van a tener un proyecto social, algo... Porque de nuevo, no querés que solamente elijan la cara bonita. Exactamente, va a ser un video con una determinada producción donde las candidatas van a expresar su intención, por qué quieren ser embajadoras o representantes vendimiales, y aparte van a comentar a la sociedad cuál es su proyecto social. Lo que vamos a buscar es que el proyecto social que persiguen sea materializable y se pueda articular con las áreas que tiene de gestión el municipio.